Bueno, en este tutorial lo que vamos a hacer es hacer el efecto de una foto que parezca que está dibujada. Tenemos esta imagen, así que simplemente lo que hacemos, bueno vamos a ajustar un poco los niveles de color. Bien, ahora ya la tenemos, así que lo que hacemos es, antes de nada duplicamos la capa y la difuminamos un poquitín. Vale, ahora lo que queremos hacer es igualar los colores de las dos capas y conseguir que todo quede en tonos grises y solo queden los bordes de las figuras de la imagen. Para ello lo que hacemos es invertir el color de esta segunda capa y ponerlo con una opacidad del 50% respecto a la otra. Y ahí se ven que quedan sobre todo los bordes. Combinamos esta capa con la de abajo y ajustamos el balance de oscuros y claros para que quede como nosotros queramos. Bien, ahora esta capa simplemente la desaturamos. Y ya tenemos más o menos el dibujo que queríamos. Ya solo queda pues eliminar todo este gris de aquí con la goma o con cualquier método de selección que nosotros queramos. Y ya tenemos el efecto de dibujado. ¡Guau! ¡No, you are doomed! ¡Gracias, guau! ¡Guau! ¡Gracias, guau!